Últimas noticias internacionales. El titán apela a suspensión para reincorporarse a Facebook e Instagram. Líder del Senado de los Estados Unidos ordena a los legisladores redactar un proyecto de ley de tecnología para superar a China. Biden celebra su primera reunión bilateral con el primer ministro de Canadá. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro canal, envíanos un mensaje a través de Telegram al número que aparece en pantalla. Hola amigos y amigas, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales. Como todos los días te traemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho y a que actives la campanita de notificaciones para que estés al día con lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Continuamos amigos con las informaciones de los Estados Unidos, donde la polémica continúa en torno a la presencia del expresidente en las redes sociales. Y es que, amigos, como todos ya lo debemos recordar, las cuentas en varias redes sociales del Titán fueron suspendidas después de los hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero. La primera suspensión fue de la cuenta de Twitter, donde el exmandatario era sumamente activo. Luego le siguieron otras cuentas en redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, entre otras. Lo que ha llevado al expresidente a evaluar su posible regreso a estas redes sociales e incluso crear su propia plataforma. En este contexto, amigos, el expresidente presentó una declaración de apelación a una junta de supervisión financiada por Facebook en un intento por volver a unirse a esta plataforma. Se espera que la decisión tome alrededor de dos meses y medio. La ex primera ministra danesa Helthorne-Schmidt, quien es copresidenta de esta junta de supervisión, indicó a los medios de comunicación del Reino Unido que actualmente se encuentran investigando la apelación relativa a las cuentas del Titán en Facebook e Instagram. Esta junta fue creada precisamente para ser un grupo independiente que escuche las apelaciones de los usuarios y está compuesta por 19 expolíticos, periodistas y académicos. De acuerdo con Thorne y Smith, se trata de un caso de muy alto perfil, pero esa es exactamente la razón por la que se creó esa junta de supervisión en primer lugar. Hasta ahora han señalado que no tendrán más comentarios sobre esa declaración hasta que la junta haya emitido una decisión. Y para ello, amigos, tiene 90 días. Y aunque a los miembros les gustaría acelerar el proceso, el plazo es necesario para permitir que se realicen todas las traducciones necesarias y los expertos puedan compartir sus opiniones. La junta también está revisando comentarios públicos sobre esta apelación. La vocera indicó que ya han recibido miles de comentarios públicos sobre el caso. Como ya les comentamos, esta compañía no fue la única plataforma que prohibió a Trump en medio de una campaña que, según han afirmado, tiene la intención de eliminar contenido dañino de sus plataformas. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, justificó esta censura, alegando que los riesgos de que el expresidente usara la plataforma durante el día de la toma de posesión del nuevo presidente eran demasiado altos. Por lo tanto, se extendió el bloqueo que se había colocado en sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida. Y exactamente el día en que ocurrieron los hechos en el Capitolio, el entonces presidente hizo dos publicaciones en Facebook que la compañía consideró objetables y las eliminaron, citando públicamente el uso del mandatario de su plataforma para incitar a estos hechos contra un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, amigos, al revisar estas publicaciones, se puede evidenciar que una de ellas es un video en el que el mandatario les pedía a sus seguidores que se fueran a su casa y que lo importante era tener paz. Sin embargo, Facebook eliminó ambas publicaciones por incumplir su estándar comunitario sobre personas y organizaciones peligrosas bajo su política que prohíbe el elogio, apoyo y representación de eventos que Facebook designa como infracción. Ahora bien, aunque el exmandatario está apelando esta decisión de Facebook y de Instagram, ha descartado volver a unirse a Twitter, una red social que ha calificado de muy aburrida luego de que muchos usuarios conservadores se fueran de la plataforma tras la prohibición permanente que hicieron de la cuenta del exmandatario. Y hay que decir, amigos, que la percepción de moderación desequilibrada del contenido de los usuarios por parte de las redes sociales ha generado preocupaciones sobre los derechos establecidos por la primera enmienda y la falta de controles y equilibrios para las decisiones tomadas por las grandes compañías de tecnología. Y de esta manera pasemos a la siguiente información. El líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schomer, informó que ordenó a los legisladores que redacten un paquete de medidas para invertir en tecnologías de vanguardia, esto con la intención de superar a China. El anuncio se produce luego de que Joe Biden ha prometido participar en una competencia extrema con el gobierno chino para impulsar los sectores nacionales críticos. Y es que, amigos, como hemos venido informando recientemente, ambos partidos en el Congreso consideran que es necesario contrarrestar las amenazas planteadas por Beijing. Schomer comentó que ha instruido a los comités que trabajen en un proyecto de ley que se basaría en una legislación bipartidista que copatrocinó el año pasado y que buscaba inyectar unos 100 mil millones de dólares en fondos para la investigación en áreas clave de alta tecnología. Indicó que su intención es que este proyecto de ley aborde los planes a corto y largo plazo de los Estados Unidos para proteger la cadena de suministro de semiconductores y mantenerse como número uno en aspectos como inteligencia artificial, 5G, computación cuántica, investigación biomédica, almacenamiento de datos, entre otras áreas. Este paquete, amigos, también buscaría proporcionar fondos de emergencia para implementar programas bipartidistas de semiconductores incluidos en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aprobada el año pasado, que designa fondos para el ejército de los Estados Unidos. Schomer también calificó los semiconductores como un punto débil peligroso en la economía de los Estados Unidos y citó la actual escasez global de chips que ha obligado a algunos fabricantes de automóviles estadounidenses a detener temporalmente su producción. Alertó que las compañías en Estados Unidos no pueden depender de procesadores extranjeros. No podemos dejar que China se adelante a nosotros en la producción de chips, fueron las palabras textuales del líder demócrata en el Senado. Necesitamos enviar rápidamente un proyecto de ley como este al escritorio del presidente para proteger la seguridad económica y nacional de Estados Unidos a largo plazo. Los funcionarios del gobierno de Joe Biden han indicado en líneas generales que la administración continuará con el enfoque duro del presidente saliente hacia China, pero han hecho énfasis en trabajar con aliados para contrarrestar a este gobierno, que dicen es un punto de diferencia con la administración anterior. Pasemos a la siguiente noticia. Joe Biden realizó su primera reunión bilateral virtual con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, un encuentro en el que ambos líderes afirmaron los lazos bilaterales y discutieron asuntos relacionados con la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, entre otros temas. Desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, Biden indicó que Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que Canadá y por eso fue su primera llamada como presidente y ahora su primera reunión bilateral. El presidente de los Estados Unidos indicó que los temas que discutirían serían varios, entre ellos COVID-19, recuperación económica, cambio climático, refugiados, inmigración, la lucha por los valores democráticos en un escenario global y el fortalecimiento de sus propias democracias en casa. Cuanto antes controlemos esta pandemia mejor y espero verte en persona en el futuro, declaró Biden. Por su parte, Trudeau se integró a la reunión desde la oficina del primer ministro en Ottawa e indicó que era un gran placer sentarse con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris para hablar obviamente sobre COVID, sobre la reconstrucción económica y la creación de empleos para canadienses y estadounidenses en los próximos meses y los próximos años y además la lucha contra el cambio climático, que sigue siendo un elemento esencial de nuestro futuro. Trudeau aportó algunas palabras que se pueden entender como críticas a la administración saliente. Dijo, el liderazgo de Estados Unidos se ha extrañado profundamente durante los últimos años y tengo que decir que mientras preparábamos el lanzamiento conjunto del comunicado sobre esto, es bueno cuando los estadounidenses no están sacando todas las referencias al cambio climático y en su lugar las están agregando. En este punto, amigos, es importante recordar que el presidente saliente de los Estados Unidos había impuesto aranceles sobre el aluminio y el acero canadienses y en su presidencia viajó solo una vez a Canadá para una reunión del G7 y esto fue en el año 2018. Había criticado fuertemente a Trudeau por ser muy deshonesto y débil después de su partida. Asimismo, el exmandatario de los Estados Unidos había forzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conversaciones que afectaron el gobierno de Trudeau durante varios años. En esta primera reunión bilateral virtual, Biden estuvo acompañado en la reunión por la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental. Por su parte, a Trudeau lo acompañaron la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Christia Freeland, el ministro de Asuntos Exteriores, Mark Garneau, la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Gishter Hillman y la jefa de gabinete, Katie Telford. Y mientras en Estados Unidos la noticia principal de última hora fue el grave accidente automovilístico que sufrió el golfista profesional Tiger Woods, en Canadá las cadenas de televisión más importantes, transmitieron en vivo los comentarios durante esta reunión entre ambos líderes. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo. Queremos agradecerles por su sintonía y sus preferencias. Por favor, dejen sus comentarios sobre las informaciones que hoy les hemos presentado y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.